La primera cosa que me invitó para que tengan un destaque es porque inicialmente era un paletón, que ya fui, ahí iba a pasar todo el tiempo, pero el grupo de nahuayas salió a navegar y en última hora conviaron para venirnos acá todos aquí en el Paternio Marino. Señores, ¿por qué le digo? Es porque hay cierta información que me dieron a haber dado a todos los momentos con los medios oficiales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahorita yo estoy palpando, lo estoy palpando, realmente, porque estoy estudiando, el profesional puede hacer las cuentas. ¿Y cuál es la problemática que se le está presentando a los estudiantes? Normalmente la especialidad de bachillerato de hoy. ¿Qué es? Es importante que la información sea la más adecuada. Primero, ya hay que quitar un electrónico, que es el nombre de los estudiantes. Tienen que saber de memoria cuáles son las páginas de los grupos de la página web. Y por ejemplo, en cada escuela de ingresar, el grupo, el grupo. ¿A cuál escuela? ¿Cuál es la página web del grupo? Excelente. Entonces, yo busqué acá, en el público, en el público, en el público, en el público. Ustedes están en el público, ¿saben? Porque ya hicieron los nuevos cambios en el público. El cambio se han enfrentado a los dos de la mavra. ¿No? ¿Ustedes cuál es la página web? No, 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 no. Las carreras técnicas son las que no se están cumpliendo en armada. Por eso son las cosas que yo les reúno con los licenciados. Van a la palabra, al departamento del gobernamento, y no les transmiten. Usted por haber estado ahí, tiene que saber qué carreras son los que se están cumpliendo. Por ejemplo, si usted está estudiando la carrera de físico, matemático, químico, biólogo, informática, ciencia general. No güólogo, no, ciencia social y técnico, mecánico, initiate, electrónico, no. No se está perdiendo. Por eso les quiero diciendo, ¿qué es lo que dice un cuadro para que Halvarez en la planta? Sociales, mismos, porque nosotros no puedo ser. ¿Y qué podemos hacer con él? ¿Senicano? Pueban acá. De cualquier manera nos puede albinear los actores de la quinta edadio de la Quinta Thera. Dónde dice que son las que dicen aquí, y por diferente de las escuelas de acá. los ingresan a la escuela de comités como químico-biólogo pero tienen tercero corto nivel entra condicionado se llama condicionado no se le puede amar entra como químico-biólogo que había aprobado medio de un grupo de policía son por el sueño de los reyes pero eso tiene que saber cómo hacen las partes principales de la química